Primer vistazo al nuevo videojuego de Dragon Ball Nuevo video promocional de Date a Bullet Fecha de estreno de Haikyuu to the Top Quédate para estas y más noticias relacionadas con el mundo del anime Aquí en Naughty Anime, ¡Comenzamos! Dante como personaje jugable en Shin Megami Tensei 3 Remastered Atlus comunicó que oficialmente el protagonista de la saga Devil May Cry llegará a la remasterización de Shin Megami Tensei 3 Nocturne El hijo de esparda se suma al otro invitado que tendrá el juego Raidou Kuzunoha, que es otro personaje de la saga Shin Megami Tensei Recordemos que Raidou ya hizo su aparición en Shin Megami Tensei 3 pero en la edición Nocturne Chronicle Volviendo a Dante, podrás tenerlo dentro del juego si compras el Maniacs Pack Un DLC que saldrá el mismo día del juego O sea, 29 de Octubre en Japón Su costo será aproximadamente de 9 dólares Este juego estará disponible tanto para Nintendo Switch como para Play 4 Y se espera que llegue aquí a Latinoamérica en 2021 ¿Qué te parece la aparición de Dante en esta remasterización? Nuevo Hakan Slash de Dragon Ball Hablando del género de Devil May Cry El estudio de Saiya Slash Team ha presentado a Dragon Ball Demon Breaker Un Hakan Slash donde Trunks del futuro aplicará como nunca antes su habilidad con la espada Sin embargo, hay que aclarar que se trata de un juego hecho por fans Por lo que no posee una licencia oficial como Fighters o Xenovers Pero el trabajo mostrado por los responsables de este proyecto se ve muy prometedor Y se nota cuando alguien que ama la saga toma las riendas de un proyecto de este estilo En el gameplay revelado, vemos los movimientos de Trunks atacando a corta y larga distancia Ya que obviamente se pueden lanzar ráfagas de X Teniendo también la posibilidad de transformarte durante la pelea al puro estilo Tenkaichi ¿Te gustaría que este juego se vuelva oficial? Yo sí, porque tener un Dragon Ball estilo God of War o Bayonetta me entusiasma muchísimo Volumen 97 de One Piece es retrasado One Piece Color Walk y One Piece Magazine Han tenido que retrasar su publicación que estaba planeada para el 4 de septiembre Esto se anunció en un comunicado a través de la web oficial de One Piece Donde se atribuye este retraso a la pandemia Y se confirma que la nueva fecha de publicación será el 16 de septiembre Pero la noticia que más se cutuvo sin duda fue el retraso del volumen número 97 Que también pasa del 4 al 16 de septiembre Todo esto por los problemas surgidos en la producción debido al coronavirus ¿En qué parte de la historia de Luffy y sus nakamas te encuentras? Noobles presenta nueva imagen y trailer promocional Se viene una nueva adaptación a Crunchyroll Originals En colaboración con Webtoon Hablamos de Noobles, anime que tiene a sus espaldas a Yeo Song como guionista Y Kuan Su Li en la ilustración Este anime que está por estrenarse en octubre Compartió hace un par de días un nuevo trailer e imagen promocional Recordemos que estará disponible tanto en Sudamérica como en Centroamérica Por si no sabes de qué va la historia Aquí acompañaremos a Rysel Un hombre que despierta tras 820 años de sueño Rysel tiene el título de noblez, un noble de sangre pura que tiene como misión defender al resto de la nobleza Pero claro, en 820 años pueden pasar muchas cosas, ¿no? ¿Qué irá descubriendo Rysel mientras trata de cumplir su misión de protector? Descúbrelo a partir de octubre en Crunchyroll Peter Grill con varias versiones en High Dive La plataforma de streaming ha estado ofreciendo mucho soporte a este anime Que empezó a emitirse el pasado 10 de julio en Simulcast Con subtítulos en inglés Pero además de esto, ya cuenta con los primeros 4 episodios sin censura y con doblaje en inglés Próximamente se anunciará la fecha de estreno con doblaje latino ¿Has visto algún capítulo de Peter Grill? Si no, esa es una buena plataforma para hacerlo Nuevo video promocional de Date a Bullet La primera película titulada Dead or Bullet Vio su estreno el viernes pasado en los cines de Japón Y la segunda, llamada Nightmare or Queen Se prepara para su estreno el próximo 13 de noviembre El estudio Geek Toys es el encargado de la animación de estas películas de corta duración Bien, la cuenta oficial de Twitter de esta adaptación Reveló un nuevo video promocional con un avance de este proyecto Que es una adaptación del spin-off de Date a Live Recordemos que las novelas ligeras de este spin-off Ya publicaron su sexto volumen el pasado 6 de julio ¿Te gusta Date a Live y su spin-off Date a Bullet? Jujutsu Kaisen llega a Crunchyroll Este anime considerado por muchos la próxima gran apuesta de Shonen Jump Prepara su estreno de forma exclusiva para la plataforma de streaming Más específicamente para Octubre La historia nos cuenta que los sentimientos negativos de las personas Se terminan convirtiendo en maldiciones que las acosan Y pueden llevarlas a una vida de sufrimiento constante o incluso a la muerte Lo interesante es que solamente puedes librarte de una de estas maldiciones adquiriendo otra Entonces, ¿cómo se puede vivir realmente en paz? Puedes ver un trailer de este anime en la web oficial de Crunchyroll ¿Te llamó la atención esta historia como para verla? A Whisker Away, doblada al castellano en Netflix La película también llamada Amor de Gata en español Por fin cuenta con un doblaje en castellano Por lo que a partir de hoy, 16 de agosto Los fans del anime en España podrán encontrar esta película con su doblaje Por si no sabes de qué va la historia Aquí encontrarás a una chica capaz de transformarse en gato Con el objetivo de estar más cerca del chico que le gusta Pero, ¿qué dilemas enfrentará mientras construye su relación con él como humana y como animal? El estudio colorido, sí, así se llama Es el responsable detrás de esta película que iba a estrenarse el 5 de junio en los cines de Japón Lastimosamente por la pandemia, este plan ya no pudo ser Pasando simplemente a la plataforma con disponibilidad para todo el mundo Tiene 90 minutos de duración y doblaje también en latino por si te interesa verla En lo personal, te la recomiendo Fecha de estreno y más detalles de Haikyuu 2D Top Recientemente se revelaron dos nuevos cortos comerciales Donde se confirman las bandas encargadas del nuevo opening y ending de la serie Siendo Super Beaver y Spy Air respectivamente Pero la noticia que más interesó sin duda es la fecha de estreno Que está programada para el 2 de octubre tanto en la televisión en Japón Como en las distintas plataformas de streaming Recordemos que esta segunda parte estaba originalmente programada para julio Sufriendo un retraso indefinido debido a la pandemia Production IG estará nuevamente detrás de la animación La primera parte de Haikyuu 2D Top Se estrenó el pasado 10 de enero con 13 episodios en total Mientras que el manga que se publica en la Weekly Shonen Jump Desde febrero de 2012 Lleva hasta la fecha un total de 43 volúmenes recopilatorios ¿Cuántas ganas tienes de ver a Hinata y el resto del equipo nuevamente? Eso es todo por el NotiAnimer del día de hoy Muchas gracias por haberte quedado hasta el final Si quieres apoyar al canal recuerda dejarnos un me gusta Y compartir este video en tus redes sociales para llegar a más gente Que así nos ayuda muchísimo Recordarte también que en la descripción de este video encontrarás un enlace a Facebook Para que nos sigas por ahí y encuentres más contenido relacionado con anime Y obviamente invitarte a que te suscribas con el botón de aquí abajo Para que cada vez seamos más los miembros de esta comunidad anime Ten un excelente día, tarde o noche y hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!